de la Junta Democrática. Don Rubén, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Gozamos en España de una democracia plena? Ni plena, ni partidificada, ni limitada. En España no hemos tenido nunca ningún régimen democrático como tal. De hecho, por lo tanto, no puede ser amenazado. Y lo que estamos viendo, que algunos le ponen el calificativo de socialcomunista, no es ni social ni comunista, pero eso nos significa que no sea pernicioso y sea, al final, malo para el sujeto político, en este caso, para el conjunto de la nación. Es fruto de un régimen político que no es democrático. ¿Nuestro sistema de partidocracia nos ha llevado a un Estado fallido? Bueno, una partidocracia o una oligocracia, al final, y sobre todo el Estado de partidos, lo explica muy bien Robert Michels en la Ley de Hierro de las Oligarquías, al final, es un régimen endémico que lo que busca por encima de todo, y es lo que vemos en el comportamiento de los partidos, es la supervivencia del propio agente político. Todos los partidos están más preocupados de su posición de cara al futuro electoral o a su electorado, que del bienestar general, de lo que podemos entender como lo que quiere la ciudadanía de acuerdo con el partido al que ha votado. Y eso lo vimos incluso en la última moción de censura, la abstención de PP, para dejar a Vox solo en esa posición, a pesar de que su enemigo, en principio, debería ser Sánchez, y lo vemos ahora también en Cataluña. Entonces, desde luego, un Estado que prima en su supervivencia antes que para lo que se inventó el Estado, que es el sujeto político, la nación, desde luego es un Estado fallido. ¿Debería reformarse nuestro sistema electoral? Bueno, la reforma del sistema electoral no es realmente lo sustancial. El problema aquí, a nivel... Vamos a ver, para la gente que no sepa un poco mi canal de YouTube o la Junta Democrática, o lo que ya en su momento en la clave defendía Antonio García Trevijano, entre otras personas, en España no existe un régimen democrático porque no tenemos los mecanismos para elegir a nuestros diputados y que éstos estén completamente desligados del poder ejecutivo. Esa es la separación de poderes desde Montesquieu, en el espíritu de las leyes. Y esto viene instituido en la propia Constitución. Es el artículo 68.3 el que impone, de manera obligatoria, el sistema proporcional, que es el que establece una prelación en la elección de los diputados, de acuerdo a como éstos han configurado por unas listas de los partidos, que son, al final, compuestas, en mayor o menor medida, pero directamente y tradicionalmente por el jefe del partido e, independientemente de que lo sea o no, pues luego los diputados votan, como todos vemos en las sesiones del Congreso, a órdenes del jefe del partido. Es decir, en España las mismas personas que hacen las leyes son las que las aplican y, además, por el 122.3 y la reforma del 85, los que nombran al Consejo General de Poder Judicial y tienen la hegemonía legislativa, ejecutiva y judicial. Eso, evidentemente, a todas luces, de ninguna manera puede tildarse como democracia. Tampoco se puede cometer la tontería de llamar a esto dictadura. No, no. Hay que ser preciso y técnico a la hora de definir los regímenes para saber cómo combatirlos y cómo corregir sus deficiencias. Estamos en un estado de partidos, en una partitocracia. ¿Promueven ustedes la abstención activa? Sí. ¿Pero eso, don Rubén, no deja en manos de los que sí van a votar la posibilidad de quedarse con el control de las instituciones? No, porque los que van a votar no tienen el control absolutamente de nada. Los que van a votar refrendan una serie de partidos que lo que hacen luego, a posteriori, es repartirse las cuotas de poder en el Congreso. De hecho, por eso vemos los quesitos. Eso, por ejemplo, en Francia, Inglaterra o Estados Unidos, donde hay representación, sería una auténtica locura, dado que allí al Parlamento se eligen a personas que están vinculadas a su distrito. Es más, incluso tú en Inglaterra puedes ir a hablar con el diputado de tu distrito para que te solucione el partido X. No, la abstención es la no participación, la desobediencia civil pacífica para forzar a los partidos a los que de moto propio ellos jamás van a quitarse, que son los privilegios que tienen en este estado de partidos. Desde luego, la participación masiva es lo que puede hacer que una gran parte de la ciudadanía española dé la espalda, pacíficamente y responsablemente, a este estado para forzar a la clase política a la apertura de un periodo de libertad constituyente que instituya lo que la Junta Democrática, en un principio, en los años 70, persiguió cuando Rafael Calvo Serer, miembro del Opus Dei, y Santiago Carrillo, dos personas con ideologías muy dispares, pero unidas en que en España hubiera, en ese momento digo, un régimen democrático, presentaron en París la Junta Democrática de España diciendo que el principal objetivo era que en España hubiera libertad política colectiva. Palabras de Rafael Calvo Serer, esa tarea queda pendiente y esa tarea corresponde a los ciudadanos españoles que ahora están sufriendo este gobierno que tiene una prerrogativa absoluta para poder hacer lo que le dé la gana en el aspecto judicial, en el aspecto legislativo y ejecutivo, precisamente por las características que he venido destacando. Pero el modo de cambiar un gobierno que no nos gusta o un sistema que no nos gusta sería, teóricamente, ir a votar masivamente, porque la abstención masiva, fíjese lo que ha ocurrido en Cataluña, una abstención de casi el 50%, lo único que ha provocado ha sido un reforzamiento de los independentistas en el Parlamento catalán. No, eso no es cierto. En primer lugar, porque el reparto de los escaños que ha habido ha sido prácticamente el mismo. Lo único que ha pasado es que Ciudadanos se ha quedado sin clientela, porque Ciudadanos tuvo sentido en su momento para enfrentarse al independentismo y al secesionismo, y ahora ha dejado de tener sentido en el momento en el que ha aparecido Vox y un PSOE, digamos, dispuesto a resolver la vía extrajudicial, pactando, etcétera, etcétera. Entonces, las personas que votaron a Ciudadanos buscando la lucha contra el independentismo se han ido a Vox y los que buscaban una línea de pactar con el independentismo se han ido al PSC, pero el número de escaños es exactamente el mismo. Yo recibo cada día cientos de mensajes de ciudadanos españoles de todos los colores y de todo signo político que por responsabilidad y por sentido de ciudadanía, que es lo que hay que recuperar, el sentido de querer ser ciudadano y no súbdito en España, dejan de votar y unos pueden incluso haber venido de esos sectores independentistas. Entonces, desde luego, la responsabilidad masiva de no votar es lo único que puede llevar a forzar un cambio político pacífico en España. No es suficiente la abstención. La abstención es un requerimiento, si quieres, elemental, básico. ¿Para qué? Para quitarle a un gobierno lo que requiere todo gobierno, a un Estado lo que requiere todo Estado en la formación de su gobierno, mejor dicho, que es la legitimidad. Es decir, si nosotros seguimos aprobando este sistema porque participamos de él, consideramos que en su seno existen mecanismos para poder defendernos, entonces no hay nada que podamos ofrecer fuera del Estado y fuera de los mecanismos gubernativos. Y eso es lo que pretendemos conseguir. Que una parte mayoritaria de la ciudadanía diga, no sigo participando de esto y a través de movilizaciones pacíficas en todas las capitales de España se propone un cambio hacia una democracia real que prevenga los problemas que vosotros y muchas personas que están denunciando día a día en España habrá cometidos por el gobierno de Sánchez, Iglesias, pero pasadamente, Mariano Rajoy, Felipe González, en fin, entre otros. ¿Qué le parecen las afirmaciones de Pablo Iglesias cuando dice que en España hay anormalidades democráticas? Bueno, eso a lo que se refiere a Pablo Iglesias es que la normalidad democrática es que la democracia es él. Vamos a ver, el problema del término democracia es que como yema intrínsecamente el gobierno democrático, ¿de acuerdo? Hay tres tipos de gobierno a grandes rasgos para que el espectador nos situe, definido ya desde Aristóteles, autocracia, democracia y oligocracia. En esos tres, España está en una oligocracia. Desde luego, lo que pretende Pablo Iglesias es caminar hacia una autocracia y es también lo más natural en un estado de partidos. Recordemos que, por ejemplo, la República de Weimar, que era una oligocracia también, era un estado de partidos igualmente que este, con la salvedad de que los partidos no estaban subvencionados, fue la antesala de Hitler. Lo mismo pasó en Italia. Da igual que se camine hacia el fascismo como hacia un bolchevismo. Eso es indiferente. Ahora, como no hay mecanismos de control en el seno de las instituciones para que una parte de esa oligocracia aglutine más poder, pues en eso está Pablo Iglesias. Y a Pablo Iglesias se le llama eso democracia, igual que le llaman democracia al régimen de Corea del Norte o a la Cuba comunista. Y cuénteme, ¿cómo se consigue lo que ustedes proponen? Un gobierno provisional y un periodo de libertad constituyente. Pues fíjese, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando Luis XVI se despierta en Versalles, porque el día anterior han tomado la bastilla, y salta de la cama asustado al escuchar por primera vez en la historia la palabra revolución, va a buscar a los líderes de la revolución. No saben muy bien por qué, ni siquiera los miembros de su corte. Los líderes de la revolución están reunidos en un hotel en Versalles para huir de París por lo que había pasado, pensaban que les iban a matar. Se abre la puerta del hotel y de repente aparece el rey Luis XVI en persona. Los miembros del tercer estado están asustadísimos porque se piensan que les van a matar ahí mismo. Eso lo cuenta Tallerán de sus memorias. Y fíjese que el rey se pone de rodillas y le dice a los líderes del tercer estado, estoy a vuestro servicio. El encuentro de esos dos miedos es el que produce la revolución. El miedo, tenemos que tener en cuenta para entender esto, que las reglas de la política es que aquel que no tiene poder quiere el poder y aquel que tiene el poder no quiere perderlo. La única manera de poder forzar al Estado español a quitar a los partidos esos privilegios que ellos tienen y la hegemonía política es únicamente que ellos sientan desde la ciudadanía el miedo a poder perder lo poco que tienen. Y eso solamente se puede producir con una abstención masiva de la ciudadanía española, un 60% o 60% de abstención y al mismo tiempo concentraciones pacíficas en cada capital de España pidiendo libertad, política colectiva y democracia. Interesante reflexión. Don Rubén Gisbert, presidente de la Junta Democrática, muchas gracias por habernos acompañado en los intocables. Muchas gracias a vosotros. Pues quiero además diseñar antes de irme que después de lo último que hemos visto para que el espectador no se confunda, soy el único abogado en España que va a presentar y que estoy redactando de hecho ahora mismo una querella contra el gobierno de España, desde luego, y el de Cataluña por un delito tipificado en el 408 del Código Penal de dejación de funciones que es flagrante lo que se está viendo estos días en Barcelona porque por encima de cualquier cosa lo que debemos procurar siempre los ciudadanos para nuestra bienestar, nuestra seguridad, es el imperio de la ley y del orden. Pues estaremos muy pendientes de esa denuncia para ver qué posible recorrido judicial pueda tener. Muchísimas gracias por habernoslo contado. A vosotros. Un saludo. Bueno, reflexión interesante.